Bueno, la verdad que este es un día histórico para la Iglesia Mundial porque finalmente podemos decir que en forma concreta y clara estamos llegando al fin de la Tierra. Nunca se había podido concretar el tener una propiedad aquí y el poder instaurar la Iglesia Adventista del Séptimo Día hasta el final de la Tierra. Por eso el trabajo que han hecho los jóvenes voluntarios y lo que la Iglesia está haciendo al adquirir, por ejemplo, una propiedad donde podremos adorar a nuestro Dios. Además, la Iglesia está dejando a dos misioneros un matrimonio que durante un año estarán aquí para consolidar la Iglesia. Ya tenemos unos 10 miembros que están acá pero dispersos, no estaban atendidos y ahora en adelante tendrán una Iglesia donde congregarse, un lugar donde adorar a Dios y son parte del Distrito de Punta Arenas. Nos sentimos muy reconfortados ya después de tanto tiempo sin Iglesia, digamos 6 años acá en la zona y poder hacer crecer la Iglesia en Puerto William que es una de las grandes misiones que nos propusimos antes de venir a esta zona. Estamos contentos como matrimonio de ser parte de un proyecto tan importante para que las personas pudieran conocer lo que la Biblia dice. Compartir esperanza, compartir lo que Él ha hecho en nuestra vida y sobre todo poder trabajar juntos para alcanzar a la mayor cantidad de personas que necesitan de Cristo. Tenemos el compromiso como misioneros de poder hacer avanzar la Iglesia en este lugar, en Puerto William, el fin del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!